consulte a su médico. Más de 2,100 incendios en lo que va de este verano han consumido gran parte de los bosques de la capital. Pero ¿quién los está causando? ¿Qué daños reales provoca esto en el ecosistema y en el ambiente de todo el planeta? Conózcalo en el siguiente reportaje de Gonzalo Calvachi. ¡Cuidado, nos encierran, oye! Fuego, angustia y miles de hectáreas totalmente carbonizadas son el dramático resultado de un verano invadido por una ola de calor y sequedad extrema. Tenemos varios sectores que están incendiándose. Factores que sumados a la irresponsabilidad del hombre principal culpable de ocasionar estos incendios han hecho de este año el más peligroso y catastrófico de las últimas décadas. No se puede hacer nada, es demasiado, ya le presentamos como cinco extintores. Vienen dos tanqueros con el Yankee 2 para que ingresen para acá. Según las autoridades, en la capital y sus alrededores, desde el primero de junio hasta el fin de semana, se han producido 2,054 incendios forestales, un promedio de 23 por día. Cerca de 1,154 hectáreas de bosque, cultivos e incluso áreas urbanas e industriales se han perdido hasta el momento por esta causa, incluyendo áreas protegidas. Es decir, que durante tres meses se han quemado una cantidad similar a 13 canchas de fútbol cada día. Estas cifras son tres veces mayores a las estadísticas registradas por los incendios en 1999, año considerado como el más afectado por estos siniestros en Quito. Según el INAMI, esto se debe a la prácticamente total ausencia de lluvia y humedad este verano. Condición climatológica que se pronostica se mantendrá por lo menos 30 días más, razón por la cual se decretó esta semana el estado de emergencia en todo el distrito metropolitano de Quito. Mientras tanto, pese al enorme esfuerzo del cuerpo de bomberos, policías y militares, parecería que en cualquier lugar y a toda hora se produce algún incendio en la capital. El flagelo empezó en horas de la tarde de este fin de semana. El incendio se registró en horas de la madrugada. 50 hectáreas de bosque y páramo fueron construidos. No ha sido tarea fácil. El sábado primero de septiembre en el sector de Puembo, parroquia ubicada al oriente de Quito, un voraz incendio destruyó más de 300 hectáreas que incluían una de las plantas de avícolas más importantes del país. Grandes galpones con más de 300 mil aves murieron carbonizadas bajo las llamas que pudieron ser contenidas apenas cinco días más tarde. Vamos a tratar de bajarnos a pie con el personal que nos encontramos a ver si podemos controlar la machete. Estamos contaminando nuestro ambiente, estamos destruyendo. Este jueves una nube negra de humo se elevó a las afueras de la ciudad en el sector de Lumbicí. Decenas de bomberos y moradores del sector lucharon contra las damas que consumían rápidamente todo a su paso. Muertísimo, sí, acaba de incendiarse todito esa parte de allá. Esa es falta de conciencia de la gente. Alguien ha de haberse prendido por ahí para quemar la basura y saltó las llamas. Estamos en el sector de San Francisco de Pinja, en esta loma de Lumbicí, que hay un terrible incendio. Tres kilómetros de magnitud de este flagelo. Es por la dirección del viento, hermano. Sí. El viento es un problema para nosotros. Por el espesor de los matorrales en la quebrada, era imposible que ingresen los tanqueros con agua. Así que jugándose la vida, una decena de bomberos aplacaba a las llamas usando solamente ramas y palos. Por momentos la situación parecía salirse de control, pero la rápida y determinada labor de los bomberos logró controlar a tiempo el fuego. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, llegó hasta este sector para ayudar en las actividades de emergencia y constatar los daños producidos por el siniestro. Creo que esto lo que debe es evidenciar el terrible daño que la gente causa cuando genera un incendio. Si usted ve que alguien está quemando, si usted ve que hay personas, que hay gente, avísenos inmediatamente. Pero uno de los flagelos de mayor magnitud hasta el momento se produjo esta semana en el Valle de Cumbayá. Tres incendios consecutivos en diferentes puntos de la zona alarmaron a la población que, de no ser por el oportuno trabajo de bomberos, policía y voluntarios del sector habrían sufrido graves consecuencias. Hoy hemos tenido tres incendios en el sector de Cumbayá. En Rojas, varias familias veían aterrorizadas como las damas estaban alcanzando sus casas. Está hasta acá, ya está siguiéndose una casa, está siguiéndose el techo. ¿Cómo se va a prender así nomás? Eso es provocado porque ayer en todo el día pasó apagado. En este momento, como podemos ver, los bomberos acaban de llegar acá al sector de Rojas, en Cumbayá. La dama más viva del incendio está a menos de 20 metros de una de las casas de los moradores. Es terrible la forma en la que avanza el humo. En el sector de la primavera, las damas calcinaron en cuestión de minutos buena parte de la montaña. Y en el sector de Cunuyacu fue tal el poder y la altura de las damas que varias familias estuvieron a punto de perder sus hogares. Acá todavía hay fuego. ¡Apá, apá! Las altas temperaturas y el viento colaboraron para que se consuman rápidamente los matorrales y la maleza del bosque. Finalmente, el incendio pudo ser controlado, pero la pérdida ambiental es incalculable. Es en carne propia toca sufrir lo que es un incendio forestal. En este caso nos tocó bien cerca de la familia y obviamente es desesperante ver como la fuerza con la que avanza. Si no es por la ayuda de un gran número de personas, esto no se hubiera controlado y otra historia sería ahorita. Este bosque hogar de cientos de especies de aves, mamíferos, insectos y otros animales y plantas que había sido protegida por varios años por los moradores, en segundos quedó totalmente pulverizado. Parece estar un poco más controlado el fuego, pero ese es el resultado. Años de conservar el bosque en un día de sol por el irresponsable accionar de una persona malintencionada y simplemente se acaba el bosque. Y es que según las autoridades, el 99% de estos siniestros son provocados por el hombre. Muchos ocurren por acción de personas irresponsables que a pesar de las advertencias de abstenerse de quemar hojas secas o basura en esta época del año, lo siguen haciendo sin medir las consecuencias de sus actos. Más de 2.000 incendios en menos de tres meses han acabado con buena parte de la vegetación en la provincia de Pichincha, convirtiendo a este verano en el más catastrófico de las últimas dos décadas. Según el COE, lo más grave es que algunos de estos incendios serían producidos por bandas organizadas. Y es que un 60% de los incendios, según la alcaldía, son provocados por pirómanos. Es decir, personas que deliberadamente o a propósito encienden fuego y provocan incendios. Pero ¿quién puede ser capaz de desatar un infierno por el puro placer de contemplarlo? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un pirómano? Conózcalo en un momento cuando continúe este reportaje especial en la televisión. En nuestro segmento interactivo nos encontramos aquí acompañados en el set por el coronel Eber Arroyo, comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y con Juan Manuel Carrión, querido amigo y flamante director del zoológico de Guayabamba. Bienvenidos ambos. Comenzamos, coronel. ¿Cuán grave ha sido este año el tema de incendios para ustedes? Comparado con otros. El año 2012 para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ha sido un año bastante complejo en el tema de los incendios forestales. Todo esto se debe a factores exógenos y naturales que nosotros hemos tenido que enfrentar. Es importante que identifiquemos que el porcentaje de humedad este año ha disminuido y es el 32%. Porque no ha llovido, básicamente. Porque no ha llovido. Mientras en los años anteriores teníamos porcentajes del 70%, del 72% de humedad. La radiación solar igual se ha incrementado. La velocidad de los vientos, estamos hablando de 15, 19, 20 nudos que tenemos nosotros en horas del día y la tarde. Y eso hace que los incendios que se producen, incendios pequeños, crezcan y tengan dimensiones muchísimo más grandes de lo que todos nos esperábamos. O sea, lo que comienza como una fogata termina en lo que hemos visto. Por supuesto, por supuesto. Tenemos una pregunta del público, Carlos. Así es. Andrés Soto nos pregunta, ¿están preparados los bomberos para una catástrofe? O sea, algo peor de lo que hemos visto. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Y cómo debería ser? También añado, ¿cuántos bomberos existen en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Cuántos deberían ser en total? A ver, en un mundo ideal. Bomberos en el Distrito Metropolitano de Quito somos aproximadamente 800, de los cuales estamos distribuidos en 19 cuarteles, con cada uno dividido en tres pelotones. Eso quiere decir que nosotros tenemos al día un promedio de 160, 150 bomberos por día. En la época de verano, nosotros hemos tenido que duplicar ese trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el personal de las guardias se queda trabajando 12 horas más de lo acostumbrado. Pero eso en teoría, porque en la práctica nosotros vamos a un incendio y en el incendio como tal nos demoramos más de las 12 horas. Y obviamente la misión y la mística que tenemos como bomberos nos obliga a quedarnos hasta extinguir ese incendio. Ahora es importante recalcar aquí que yo como comandante general me siento profundamente agradecido y reconocido con el personal del Cuerpo de Bomberos. Hombres y mujeres valientes que han dado su tiempo, el tiempo de su familia por estar al servicio de la comunidad. Tenemos mucho más de qué hablar sobre este importantísimo tema junto a Juan Manuel Carrión. Después del corte conoceremos qué es lo que se está perdiendo el momento en que se incendia un bosque. Hablamos de toda la biodiversidad mágica que tiene esta ciudad y que la ponemos en peligro con estos fuegos. Volvemos en un momento.